El informativo Insignia Soldados de la segunda división en coordinación con la presidencia de la república y la gobernación de Santander entregarán dos puentes metálicos que permitirán que 600 familias del municipio de Girón se vean beneficiadas Las tablas tocan cada vez que hay la avalancha que bajan los palos y envían las tablas y las llevan Las comunidades de la vereda Río de Oro y Palo Gordo afectadas por la pasada ola invernal que dejó en pésimas condiciones las vías de acceso a sus viviendas tendrán una pronta solución De apoyo del programa Puentes Peatonales de la Presidencia y el trabajo continuo de 30 soldados del Batallón de Ingenieros Nº 5 Coronel Francisco José de Caldas adscrito a la 5ª Brigada Los puentes que se encuentran en mal estado serán reemplazados por estructuras sólidas construidas en acero con capacidad para 300 kilogramos por metro lineal que facilitará no solo el tránsito de peatones sino también animales con carga y motocicletas Soldados de la segunda división del Ejército Nacional en coordinación con la presidencia de la república y la gobernación de Santander quien ha puesto los recursos Estamos trabajando para la entrega de estas dos estructuras metálicas en reemplazo de las dos existentes que han sido ubicadas de manera artesanal poniendo en riesgo la integridad de los habitantes que tienen que utilizar estos medios de paso para poder llegar a las escuelas, los niños o para pasar sus productos como son aquí la piña principalmente, el tabaco, el pepino y otros productos agrícolas con los cuales devengan su sustento El Ejército Nacional por medio del conocimiento técnico especializado y su capacidad logística ha contribuido de manera eficaz con un mejor bienestar para esta comunidad tal como lo manifestó Carlos Andrés Barrera, coordinador del programa Puentes Peatonales de Emergencia del Sistema Nacional de la Presidencia El apoyo del Ejército Nacional es muy importante en estas zonas nosotros tratamos siempre de que sea la misma comunidad la que arma el puente pero el Ejército nos presta un apoyo muy importante en la parte técnica en apoyo logístico, en acompañamiento a la comunidad y eso finalmente lo que hace es fortalecer la institucionalidad y la presencia del Estado en zonas donde contratistas o muchas compañías no están presentes Los habitantes de este municipio santandereano de ahora en adelante contarán con mayor seguridad en sus desplazamientos diarios Además mejorará el transporte de sus productos y sin duda alguna estas obras se convertirán en un factor de bienestar para la región Todo esto gracias al apoyo decidido y responsable del Ejército Nacional El informativo Insignia